No, 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 está claro que es un rival que viene de invitado y que nos viene bien también para ir preparándonos para el Mundial, que nos vamos a enfrentar con equipos de esta jerarquía. No, mi compromiso es con la selección mexicana a crecer día a día, a mejorar día a día. Hace dos partidos que estamos, hace, diríamos, cuatro entrenamientos que estamos y vamos a aprovechar cada entrenamiento, cada partido para que la selección mexicana esté al máximo nivel, así que ese es mi compromiso del día a día.